Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medus y bienvenidos a Attack of the Airlings, o Ataque de los Terricolas en español, juego creado por Young Fish, estudio que probablemente conozcan por el juego independiente en Mouserom. Bueno, Attack of the Airlings es un juego un poquito diferente, es un juego de tácticas, de estrategia, con algunos elementos similares a los de XCOM, y que la verdad me llamó bastante la atención cuando lo vi, y aproveché ahora que estaba en rebaja de Steam, por las ventas de verano, para comprarlo. El juego, bueno, ahorita verán de qué se trata, es una pequeña, es un juego bastante cómico por lo que vio, o por lo que he visto, con un estilo bastante original. Empecé a jugar la misión tutorial, pero vamos a empezar desde el principio, para que vean cómo va el juego. El juego tiene un estilo muy cómico, muy... un poco caricaturesco, la verdad es que es bastante original. Estos son los Elinigrass. Carlos, era mi mejor amigo alienígena. Estos bastardos pagrán, por ello. Sí, así como ven, este juego tiene el detalle bastante original de que... Ay, wey, me estoy yendo para abajo. Bienvenido, bienvenido a Attack of the Airlings. Un juego sobre una agresiva corporación interestelar que ha cometido el fatal error de invadir el planeta equivocado. Estarás con el control de los Swarmers, una especie de vida peligrosa e inteligente, dispuesta a todo con tal de defender su tierra de esos débiles y rechonchos invasores. Qué común... Así es, en este juego, los terrícolas no son los héroes, ellos son los malvaros invasores, y vamos a jugar con los alienígenas para defender nuestro planeta. Vamos a pasar el tutorial rápidamente. Esta es la matriarca. Nuestra mejor unidad. Ok. Tenemos puntos de acción. Como verán, muy estilo XCOM. Tenemos una cantidad de movimientos limitados a donde podemos movernos. Y una vez que nos los hemos gastado, tenemos que acabar nuestro turno. Y toca el turno de nuestro enemigo de moverse. Aquí vemos un terrícola. Voy a liberar la fuerza de Poisedón en este planeta, típico de los humanos. Llevaba aguantándome desde Neptuno. Como verán, los bastardos apenas llegan a nuestro planeta y lo primero que hacen es orinarlo. He encontrado un invasor. Parece que todavía no te ha visto. Es tu oportunidad de atacar. Vamos. Vamos a eliminar a los invasores. Vamos a movernos para acá. Dos puntos de vida, dos puntos de ataque. Nosotros hacemos 25 de daño y este trabajador solo tiene 10 de vida. Entonces, un ataque directo debería matarlo. Sí. Perfecto. Pinta el turno. Ok, vemos que hay dos humanos por allá. Vamos a acercarnos a uno y a matarlo. Como verán, sus conos de visión son similares a los del Metal Gear Solid del PlayStation. Aunque estés parados en ellos, por lo visto no tienen un campo de visión demasiado amplio. Por lo visto nunca hicieron caso de Total Biscuit. Por lo que te puedes parar junto a ellos y a lo mejor no te van a ver. Sin embargo, como ven, si haces ruido o encuentran el cuerpo de un compañero, eso los alerta. Fin del turno. Aquí hay otro humano. Vamos a encargar de él. Como verán, eso hizo ruido. Y aunque el enemigo no puede ver la posición de origen de ruido, sí puede acercarse a él para intentar descubrir qué es lo que sucedió. Entonces, para evitar que lo descubran, vamos a comernos el cuerpo. Yumi, yumi, yumi. Para poder ocultar a tu Swarmmer de la visión de los invasores, puedes encontrarte en las cajas de Galactoil. ¿Qué hay en la zona? Afortunadamente, las cajas son del tamaño apropiado para esconder a un alienígena. Pues como verán, estamos ocultos. Este obrero, muy estúpidamente, no se va a dar cuenta del charco de sangre que hay debajo de sus pies. Y nosotros nos esconderemos al más puro de un Metal Gear Solid dentro de la caja. Y ni siquiera se habrá enterado de que estamos aquí. Y va a pagar por eso con su vida. Como verán, cada vez que comemos, también aumenta nuestra biomasa. La biomasa posteriormente nos ayudará a construir unidades. Fin del turno. Ok, un soldado ahí. La mayoría de los enemigos en el juego estarían armados e intentarán acabar contigo sin pensarlo dos veces. Entonces, la habilidad vigilante te permitirá establecer una zona de control para que tu Esquermen ataque a un enemigo en cuanto entre esa celda. Podré emboscar a enemigos en cualquier turno. Entonces, colocaré mi matriarca aquí. Y pondré la habilidad de vigilante que le deja atacar a la celda adyacente. Entonces, en cuanto el humano camine por esta celda, mi matriarca lo va a atacar automáticamente. Muy bien. Perfecto. Consumir cuerpos te dará biomasa. ¿Qué podrás utilizar para construir y mejorar tus unidades? Usa en generar súbdito para crear un súbdito. La unidad de acechadores más básica. Solo la marcarca puede generar nuevas unidades. Ok. Vamos a hacer un súbdito. ¡Has perdido las llaves otra vez! ¡Ted! ¡Abre la maldita puerta! ¡Maldición! ¡Odio ser tu compañero de patrón! Elimina a múltiples enemigos de una vez. Puedes prevenir reacciones peligrosas. Ataques de grupo te permiten realizar acciones sincronizadas sobre los enemigos. Para marcar a un enemigo, elige la habilidad ataque en grupo y pulsa clic izquierdo sobre el objetivo. Cuando al menos uno haya sido marcado, el botón de ejecutar aparecerá en la pantalla. Ok. Entonces, para que sincronicemos ataques. Vamos a mandar por aquí. Te vamos a mover acá. Ok. Vamos a sincronizar nuestros ataques. Ataque en grupo. Ok. Este va a venir para acá. Un material acá va a venir para acá. Afortunadamente, este güey no se da cuenta. Y vamos a ejecutar el ataque a la vez. Perfecto. Bien muertos los dos. Y ahora nos van a abrir la puerta. Yeah. Es horrible quedarse encerrado, eh. No vuelvas a perder tus llaves. Oh, créeme. No las volveré a perder nunca más. Ja, 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 ja. Ah, no puedo moverme si tengo un nuevo movimiento. Si tengo un par de movimientos más también. En el torno. Ok. Vemos que hay alguien observando por ahí. Vamos a usar una maricarca para comer. ¿Por qué no me lo puedo comer? ¿Algún que estar en una casilla separada para comérmelo? Por lo visto, sí. Perfecto. Más mi masa. Puedo crear otro. Otro acechador. Inician con todos puntos de movimiento, de hecho. Vamos a desechar esta casilla si decida pasar el tipo por aquí. Y a ti te vamos a ocultar acá. No, decidió pasarla. Ok. Aquí podemos moverme un par de acá, sí. ¡Hola! Ahí hay alguna más por allá. No. Yo creo que este güey va a dar vuelta por aquí, completa. Vamos a aprovechar eso. Y vamos a consumir este cuerpo también. Cada uno de los cebritos cuesta 4 de biomasa. Ok. Como verán, son... ...dos huellas moviéndose. No puedo alcanzar a este cabrón. Tampoco a este. Por acá. No quiero atacar a este güey todavía. Engrar otro. Acércate. Me chingaba este güey de la vuelta. ¿Qué patrón de movimiento seguirá entonces? Por ahí estamos juntos. Vamos a tratar de cosas. Creo que no puedo hacer un ataque con el ringado todavía. Ok. Vamos a hacer un ataque con el ringado todavía. Acá. Acá. No quiero mover más arriba todavía. Vamos a mover este güey. Chinga. Pudo darse cuenta. Ay, no mames. No me di cuenta que esto... Podían ver a través de esto. Se escapó uno. Maldita sea. Maldita sea. Error mío. También me equivoqué con ese movimiento. Creí que no iban a poder ver a través de esto. Pero obviamente sí pueden ver a través de esto. Me equivoqué. Ay, güey. No. No, no, no. Rayos. 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 Ok. Ok. Creo que dejé expuesto a mi pobre... No me fijé que había enemigos por aquí. Maldita sea. Ok. Decidieron no volverse. Fuera. Tú, ve a consumir esta biomasia. Tú, prepara un ataque en grupo. No puedo atacar en grupo a este, ¿no? ¿No? Ahora sí. Tenemos un ataque en grupo. A huevo. Contamos a seis. Se nos escaparon un par nada más. Y ya hemos abordado la nave terrestre. Estamos listos para hacer los pedazos. Ok. Vamos a abordar. Como verán, hay autobordado. Aceptar. Muy bien. Ahora van a ver los niveles. Estamos en el nivel de la perforadora. Solteras calientes. Este. Perforando en tu área. Muy bien. Muy bien. Estos. Estamos en el nivel de la def acknowledged el nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!